Grandote, grandote. Chisme. Chisme. ¿De quién se trata el chisme? Chisme, chisme, chisme. Marco Antonio Regil se fue a un podcast que se llama Envinadas. Tú no sabes qué podcast tan divertido. Yo lo acabo de descubrir. Ya sé que tiene mucho tiempo, pero yo lo acabo de descubrir. Es con Mariana Botas. Con Jessica Segura, si no me equivoco, así se llama. Y con Daniela Luján. Y entonces es una cosa, porque las chavas son, fíjate, tienen todo lo que no tiene Carla Díaz. O sea, y son más jóvenes, pero profundizan más en los temas. Son muy divertidas, pero profundizan más. No juegan a la babosada del yo nunca, nunca. No, o sea, van más profundo. Y al mismo tiempo son muy chistosas. Entonces, no saben, yo la he gozado con estas muchachas. Pues total, que invitaron a Marco Antonio Regil. Y hablaban de los pecados capitales y la fregada y caca. Y cuando de repente hablan de una infidelidad. Resulta que Marco Antonio cuenta que tuvo una novia, Miss, que todos recordamos que tuvo dos. Una de Monterrey y no me acuerdo de dónde era la otra. Pero que... Lupita y yo. No, Lupita no. Para Lupita y yo. Así se hacen los chismes. Ya que el imbra... Tampoco, faldilludo. Bueno, total que entonces tuvo sus novias y una de ellas, pues dice que era una relación súper tóxica. Y dice él que él siempre veía cómo ella le mentía a todo mundo. O sea, la mamá le decía una mentira. Al trabajo, en el trabajo decía mentiras. Y así, hasta que un día dijo, pues yo creo que también a mí me dice mentiras, ¿no? O sea, a todo mundo le dice mentiras, pues a mí también. Pues que tienes de especial para no mentir. Principalmente. Ajá. Y entonces dice que usaban esto del Skytel, donde te llegaba como tipo viper, ¿no? Que te llegaba mensaje, ¿no? Y entonces dice que en eso estaban en una habitación y de repente le llega mensaje a la novia. Y era de te amo, quién sabe qué tanto. Y él así como de, ¿what? Pero espérate, Jesús. Ay, no, no, no. Vayan por la coquita. Vayan por la coquita por lo que les voy a decir. Porque el que le mandaba el mensaje era un alto ejecutivo de Televisa. Toma chango tu banana. Uno de sus jefes. Sí. Y entonces él va descubriendo que la novia le es infiel con un ejecutivo. Pero no dijo quién era la novia y quién era el ejecutivo. No dijo. ¿Cómo se llama el podcast, Alex? Envinadas. Envinadas. Se llama Envinadas. Y ahí lo contó. No, 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 no. Luz Helena fue su novia, dice Judith Irlanda. Ay, Dios mío. Fue Miss. ¿Fue Miss Jalisco y después fue Miss México? No sabía que había andado con Luz Helena, ¿eh? Échenme alcohol, dice Mariquita. Oigan, sí es cierto, ¿eh? Nos están faltando likes. Son muy poquitos likes y muchos conectados. ¿Pues qué traen ahora? Este día que pasó. Es época de dar, de no es un like, qué bonito. Oigan, pues así pasó. Esto fue lo que dijo Marco Antonio Rejil. Muy fuerte, Jesús. Eso sí está fuerte. Entonces le llegó en el, ¿qué era? El VIP, pero el... Pues sí, casi, casi eso era eso. Y ahí le llegó el mensajito y ahí se dio cuenta. Ella lo negó. El WhatsApp, el quemazo de aquellos tiempos. Ándale. Exactamente. Pues total, que así fue lo que sucedió. Yo de veras, muchachos, ay no, necesito una coquita para recuperarme. Te la viento, pero para que despiertes. María de los Ángeles, Fritz. Hola María de los Ángeles, ¿cómo estás? Nos manda los dolarotes desde Seattle. Se les quiere mucho, que Dios los bendiga. ¡Éale! Gracias, ¿cómo sigue el clima? Acá ya están mejorando a cuentavotas. Pero allá sí estuvo, les pegó de frente, ¿no? Sí. Si él lo dijo cuando él lo entrevistó a ella, Luz Helena, ¿cómo estuvo Judith? Si él lo dijo cuando él la entrevistó a ella, a Luz Helena. O sea, ¿cómo? ¿Sí o no? No entiendo. Ya no entendí. O sea, ya lo dijo, entrevistó a Luz Helena y le dijo, oye, ¿me pusiste el cuerno? Ah, sí. No, hubiera sido un escándalo. Hubiera sido un escándalo monumental. Un escándalo. Yo ya me serví la coquita, dice Rosy. Pues vayan por otra, porque ahí va. Sigue el chisme. Bueno, eso pasó con Marco Antonio Regil. No. No.